Los negociados que vincularon a Cristina Fernández de Kirchner, a Néstor Kirchner y a Lázaro Báez están comprobados. También está al menos comprobada la omisión de la vicepresidenta desde el lugar de poder que ostentó frente al enriquecimiento obsceno y por momentos ilícito de Báez. Como está demostrado que Báez era amigo personal y socio comercial de los Kirchner y que al mismo tiempo en que se enlazaba en negocios privados con la familia, se hacía multimillonario a través de contratos con el Estado que esa misma familia comandaba. Todo eso que acabamos de decirte es innegable y encima en el medio tiene denunciada a una gran cantidad de irregularidades. Ahora, en el manifiesto que Cristina Fernández hizo ayer también hay verdades innegables. La primera es que cuando uno hiende, cuando uno perfora en ese tejido infectado que es la política argentina, según Cristina sale Puz. Se revela cuán espeso, cuán oscuro es todo en las entrañas, allí donde nosotros no alcanzamos a conocer qué es lo que pasa. Y entre esas verdades que afloran, salieron algunas que por solapadas está bueno recuperar para no perder equidistancia. Es claro que hay empresarios vinculados al macrismo y al propio Mauricio Macri que son corruptos. Que la justicia suele medir con doble vara, a veces por la brisa mediática, los casos de corrupción cuando son de un lado o cuando son del otro. Y hay una tercera verdad en la que nos detenemos, que es la manifiesta parcialidad que están demostrando quienes están acusando y juzgando a Cristina Kirchner en este momento. Que el fiscal de la causa y uno de los jueces que componen el tribunal jueguen asidua constantemente al fútbol en el mismo equipo, como pasa con Luciani y Jiménez Uriburu, debería al menos encender una luz de alarma. Uno o los dos debería excusarse. Y hay antecedentes de esto, de pedidos así por presunción razonable de parcialidad o por parcialidad aparente. Que algunos de esos partidos encima se hayan jugado no ya en la Quinta de Olivos, sino en la casa personal de Mauricio Macri, que es la Quinta Los Abrojos, suma más dudas. Que el pedido de recusación de la defensa, por estos datos que te estamos dando, haya sido rechazado por ser extemporáneo, puede ser un detalle válido en lo jurídico. Pero a nosotros, ciudadanos, ante el juicio más importante que hemos vivido, no nos termina de dejar conformes. Es llamativo porque uno no imagina que un magistrado que esté juzgando, por ejemplo, a Donald Trump, salga a jugar a la pelota con Joe Biden, por ejemplo, sin que se convierta en un escándalo global. Y después hay otras cosas, como que si apela a Cristina, va a quedar en manos de una cámara de casación que tiene a los jueces. Borinsky y Hornos. Borinsky ha ido a jugar unas 15 veces al pádel con Mauricio Macri, dicho por él. Y Hornos, esto si se quiere es más fino, es hijo de un militar juzgado por la ola de procesos contra referentes de la última dictadura que se inició o se reinició con los Kirchner en el 2004, Armando Hornos. Cabeza intelectual y criminal de una masacre en el norte del país en diciembre del 76. Margarita Belén. Tío Hornos, juez en segunda instancia de la esposa de Jiménez Uriburu. El juez en primera instancia de la misma causa. Saliendo de los nombres propios, hay un elemento llamativo en el proceso y es que la defensa pidió la pericia de los 51 proyectos que se le dieron a Lázaro Báez. 51 obras públicas que, ya que están justamente cuestionadas por lo caras, por lo dilatadas, porque algunas ni siquiera se terminaron, sería importante ver qué pasa en la radiografía de cada una de ellas. El tribunal dijo que no, que solamente se podían peritar cinco. La defensa lo pidió, o mejor dicho, se quejó, y quien lo rechazó fue la propia casación de la que te hablábamos recién. Y el último eje de lo que decía ayer la vicepresidenta. Dos fiscales analizaron durante tres años el celular de José López. ¿No se les ocurrió nunca iniciar nuevas investigaciones por los mensajes que se mostraron con el amigo de Mauricio Macri y Nicolás Caputo? ¿Con el ex socio de Caputo Eduardo Gutiérrez, con el que arrancó sobre fines de los 70, hoy titular de una gran constructora Farallón? ¿O con el empresario Chediac? El empresario Chediac, él mismo ha dicho haber participado de actos de corrupción. Sin embargo, esto no lanzó nuevas líneas investigativas para nadie. Tiene razón Cristina al dudar de una pericia que es ciega para ver posibles tongos de un lado de la grieta, pero fanática de encontrarlos del otro. Como se ve, hay vicios en la justicia y lamentablemente no han dejado con completa pulcritud una causa que, insistimos, es para nosotros histórica. Ahora, cuando Cristina habla, cuando se refiere al PUS, lo hace solo si es que no la toca a ella. Ayer lo hizo durante una hora cuarenta, dijo que tenía mucho para contestar, pidió contestar, se quejó de que no la dejasen. Pero en todo ese tiempo, para hablar de pruebas que se hablaron durante nueve días completos, ella solo dedicó a su respuesta 20 minutos. Solo 20 minutos habló concretamente de lo que se dijo en su contra en la causa. ¿Qué esconde Cristina? ¿Qué omitió? No respondió si es cierto que el 11% de la plata de vialidad nacional iba a parar a Santa Cruz durante ese periodo. El 11% a una provincia que tiene 270.000 habitantes. No respondió porque en vez de penalizar a Báez por las obras que nunca se construyeron o que no se terminaron, se lo premió pagándole 537 millones de pesos en 2015 para quedar a deuda cero con las empresas de Báez. 537 millones en 2015 era casi el 30% del presupuesto del país. No respondió por qué 17 de esos proyectos de obra pública nunca integraron los presupuestos que tienen que salir del Ejecutivo y que ella debió haber leído. No respondió por qué, si fue un negocio tan redituable la construcción para Báez, como sus propias cuentas y su riqueza nos lo demuestran, decidió autodestruir todas sus empresas justo cuando ella se fue del poder, en 2015. Se quedó sin ganas de hacer plata, Lázaro Báez. No respondió si es cierto que a las empresas, al resto se les pagaba con 200 días de demora, mientras que a Báez los pagos nunca superaron los 60 días. O que se le daba 37% de adelanto cuando los otros solo el 30 que marca la ley. Cierro con esto. Cristina habló de una testigo, Laura Indy, de la cual se limitó a decir que era una testigo de la defensa y no de ella y que ahora era legisladora. Lo que no dijo es que Laura Indy es legisladora, pero por el frente de todos, y que fue puesta en la boleta por Javier Beloni, el intendente del Calafate, que la última vez que Cristina fue al sur, que se sentó a hablar en la Universidad Austral, tenía sentado a su lado, a Javier Beloni. Y por último, Cristina habló de los negociados. Dijo que el fiscal confundía una compra-venta con negociados. Y fiel a su estilo irónico, tradicional en ella, lo mandó a estudiar al fiscal. Pero hay negociados denunciados en esta causa. Mirá, de esto Cristina no dijo ni una sola palabra. Valle Mitre, a la izquierda arriba, era una empresa que Lázaro Báez tomó cerca del 2008, que venía desde el 2006. Valle Mitre manejó Otesur, ese es lo que tenés bien arriba. Otesur, uno de los hoteles de los Kirchner, empresa de la familia Kirchner. Pero para eso, y Benite al costado izquierdo, tuvo que pedir 75 millones, porque no tenía para la locación. Esos 75 vinieron de sus propias empresas, de Grupo Austral. ¿De dónde sacaba la plata Grupo Austral de quedarse con el 80% de las licitaciones públicas? Pero no termina ahí, porque andate abajo a la derecha y lo vas a volver a ver a Báez, que le tuvo que prestar 8.3 millones a la familia Kirchner para que se hicieran de Otesur. Y no termina ahí, porque la familia Kirchner siempre tuvo los sauces, negocios inmobiliarios. Y los sauces tenía algunos proyectos en los cuales los inquilinos eran, para este caso, las empresas Los Calzos, Del Curto, junto a otra empresa, Kank y Costilla. Todas de Lázaro Báez, todas del Grupo Austral, que pagaron esos 13 millones que ves en el corazón de la pantalla. De todo esto, Cristina no se defendió. ¿Sabes de qué más no se defendió? ¿O qué no explica? ¿Por qué a alguien tan inteligente como ella se le pasó o nunca se le ocurrió consultar cómo alguien tan cercano a sí misma y a su marido se hacía inmensamente rico en sus narices? Se quedaba con 8 de cada 10 licitaciones, encima en una provincia que ella conoce como la palma de su mano, y todo al mismo tiempo que hacía negocios con ella, según está denunciado en esta causa. Todo esto nos quedó debiendo Cristina ayer. Nos dijo, sí, algo que usamos para el coloráleo de esta columna. Que hay pus. Es cierto. Lo hay abajo de una justicia que tiene doble vara. Lo hay abajo de una justicia que no se muestra completamente imparcial como debería. Pero si no lo hay abajo de ella, como asegura, y no lo hay abajo de sus 15, casi 16 años de gobierno, entonces tiene que salir a demostrarlo. Y ayer, que tenía una enorme posibilidad de hacerlo, no lo hizo.